Lo que me animó a participar en el proyecto de Dersense es porque yo ya con anterioridad venía trabajando en dicho proyecto aquí en la universidad y tras casi cuatro años de desarrollo técnico llegamos a un punto que teníamos que ver cómo darle continuidad. Mis mayores satisfacciones han sido ver cómo ha crecido el proyecto, básicamente desde una hoja de papel que teníamos al principio hasta un producto acabado, las características de una persona para enfrentarse ante una aventura empresarial creo que son ser muy constante y perseverante, a su vez estar abierto a recibir opiniones de gente que pueda saber más de ciertas temáticas o que pueda tener más experiencia que nosotros. Dentro del mundo de salud creemos que estamos en una buena comunidad porque también los hospitales se están involucrando con nosotros. Crees que al principio las cosas son más fáciles, crees que al principio con los desarrollos técnicos que tienes, con los productos que tienes es suficiente. y la realidad es diferente, la realidad es que una vez que tienes eso, siga habiendo un gran trabajo detrás para todo eso que ya has trabajado de años atrás, seas capaz de materializarlo.